Hola, hola chicos, estamos con un nuevo vídeo de Rainbow Six Sides. Estamos en el mapa de avión presidencial y en el modo de bombas. Ya sabéis que son dos bombas. Vamos a jugar, mi intención es al menos poder jugar en defensa con Frost. Y el ataque con el Glaz. Esa es mi intención, luego ya hablemos... Bueno, aquí en la primera ronda pues sí que me han dejado coger el Frost, pero bueno. Ya veremos si a las siguientes nos dejan coger a los personajes que queremos. Vale, bueno. Empezamos descendiendo y vamos a ver donde nos toca. Aunque claro, como hay dos bombas pues va a ser más complicado. Bueno, estamos justamente en la parte más baja del avión. Aquí nos pueden entrar pues estas dos puertas. Y aquí arriba. Así que vamos a ir poniendo... Cepos, pero bueno. Aquí ponemos... Otro. Que no creo que caigan mucho en ese. Y... Como mucho. Sobre todo si encima los ven como están ahora, pero bueno. Pero bueno. Vale. Vamos a ir... Aquí. Aquí tienen también otra puertecita por aquí. Me quieres dejar de seguir, gracias. Ponemos el otro cepo por aquí. Y... No sé dónde colocarme, la verdad. Por lo tanto, mis compañeros en aquella zona. Voy a poner el escudo aquí. Pero vamos, que no me voy a quedar quieto en ninguna zona. Aquí voy a poner el refuerzo. Vale. Bueno, pues mira. Se ha encargado uno de mis compañeros. A uno de los enemigos. Y por la pinta están por aquí. Bueno. El que ha puesto aquí... La mira se ha vencido aquí poniendo esto. La verdad. Vale. Hay un tío de aquí al lado. Vale. Ahí tenemos a uno. Vale. Le vamos a dar a esto. Y... Muerto. Bien. Y el otro estaba... Aquí entrando. Vale. Pues ahora. Los dos muertos. Eso sí. Me han dejado bastante tocado. Pero bueno. Vale. Eso lo han roto. Desde arriba. No creo que se tire por abajo sin mirar. Pero bueno. Vamos a comprobar por si acaso. Eh... Compañero. Cubre por esta zona. Creo que no pueden entrar por aquí. Pueden entrar por aquí. Y mis compañeros. Bueno. Pues... A ver. A ver. Ahí se han cargado a uno. Mmm... Me la voy a jugar. Yendo un poquito para arriba. Bueno. Ojo. Que se ha cargado a dos compañeros. Por ahora mis compañeros. La verdad es que... Pues ya me han dejado solo. No es que sean muy buenos por lo que estoy diciendo eh. Aunque espérate que el rival da un poco se queda atrás. Porque ha muerto... De caída. Pues queda uno. Uno contra uno. Tengo 38% de salud. Así que... No sé yo si... Ojo que está por aquí. ¿Dónde está? Bueno. Esto del dron. Bueno. No sabemos dónde está. Vamos a ver... Dónde está este lago. No digo ningún paso, tío. Vale. Ahí están mis compañeros. Vale. Bueno. Tío. Mira dónde coño estaba. No la había visto cuando me ha pasado. Creo que ni he mirado con esta zona. Tenía que haber mirado. Pero bueno, hemos dicho que con el glass, así que creo que llevo claymores, si no me equivoco. Pero bueno, vamos a probar primero con claymores, pero realmente prefiero llevar las granadas de humo. Bueno, pues a ver si mis compañeros en esta ronda de ataque hacen algo más, porque creo que hayan matado entre los 4 a 1, y que los restos los he matado yo del equipo, para lo contrario. Eran 5, uno se ha suicidado, el otro me ha matado a mí, así que los he matado 2, y uno de los otros compañeros los he matado a 1, el resto no ha hecho nada. Bueno, pues si no están en la parte de arriba, tienen que estar sí o sí en la parte de abajo. Así que vamos a ir abajo. No nos va a dar tiempo de llegar, pero están en la misma zona que los otros. Posiblemente en la zona posible para que yo vaya con ellos, pero bueno. A ver, eh... Madre mía, que se había olvidado esto. Bueno, aquí yo no sé qué hacer, pero tres tíos a la vez, pero bueno. Yo voy a comprobar que suele entrar mucha gente. No podéis entrar, eh, no sé. ¿Eso soy yo o había un tío que ha puesto un C4 ahí? Bueno, están allí. Eso lo tengo, claro. Y ahora una de dos. O pasa mi compañero y me deja... ¿No será el mejor tirando el pilote ese nuestro compañero, no? Y además es que no me deja pasar, así que tengo que ir por el otro lado. A ver si me deja pasar el tío. Vale, mira, se ha cargado a uno, menos mal. Vale, voy a comprobar, no voy a ser que venga un tío para arriba. Que no sea la primera vez. Bueno, madre mía. Espérate, que para desactivar lo de la trampa, veo que va a tardar lo suyo, eh. Lo que sí voy a poner va a ser una Claymore. Lo que sí voy a poner, no te deja poner en la escalera. Lo pongo ahí. Y por si viene alguno, no lo cargamos. Bueno, eh... Vamos a ver, compañero. Estás aquí un buen rato disparando y tienes esto aquí. Ya está. Vale. Ya no puedo destruir ninguna pared. Mis compañeros sí, ya ha muerto nuestro compañero, que raro. Estaría bien que destrozaran un poquito de aquí las paredes, que no las han reforzado. Vale, vamos a ver. Aquí no hay ninguna trampa. Porque ya sabéis que cuando hay un escudo, normalmente se suele poner un cepo ahí. Como ahora. A ver, ¿qué viene el del martillo? A ver si puedo destrozar un poquito de aquí las paredes. ¿Qué hace, tío? Este tío es tonto, ¿no? ¿Quieres destrozar la pared? Bueno, hay un tío aquí. Destroza la... Joder, madre mía. Voy a acompañar algo así inútil. Y es que estoy disparando y el tío este, ¿qué coño está haciendo? Además de nada. Sí, ahora te pones a destruir loco a golpes. Madre mía, vaya compañero más inútil. Pero bien inútil, pero tío. ¿Cómo puede ser tan inútil de llevar el del martillo? Herida inlengida. Llevas al tío del martillo. Ahí está, muerto. Así es que era de esperar. Vale, se la ha cargado el compañero. Aunque me habrán dado una asistencia o algo. Que cubra mi compañero por ahí. Yo cubro por el soporte y ya está. Ahí está, uno menos. 19 de salud, pero bueno. ¿Cómo venga el otro? A la somate la cabeza. Que te la vuelvo. Bueno, pues es ronda dos ganada. Principalmente gracias a mi labor. Porque vamos. Si es por la de los compañeros. Estoy viendo que no mucho, ¿eh? Porque el del martillo se ha lucido bastante. Porque no lo he visto usarlo. Y mira que tenía parejas para usarlo, pero oye. Era el Tiger Fire este. No sé de qué nivel tendrá, pero vamos. Nos ha tocado un equipo bastante malo. Bueno, la misma zona en la que hemos perdido la zona de defensa. Y la misma zona que les ha tocado a él. Curiosamente, todo el rato ha tocado la misma zona. Bueno, no sé qué están haciendo, pero... Este tío es... ¿Qué coño hace? Bueno, yo realmente, mis compañeros no sé lo que hacen. No me inspira mucho la confianza. Así que vamos a poner un cepito por aquí. Si me dejan. Bueno, este no será el mejor cepo, la verdad. Vamos a reforzar aquí. Pero vamos. No nos quedo ganando la partida, la verdad. Vamos a ver, los compañeros son bastante malos. Nos han dejado la primera ronda solos. La segunda, en este caso, no son los compañeros. Si no. Pero yo quería que también nos tengamos que quedarnos solos. Así que... Mucha confianza no tengo en ellos. Por favor, los compañeros son los que están en el cepo. Uno ha caído en el cepo. Y el único cepo que estaba por allí fuera, donde tienen un glaz, como los otros. No sé qué están haciendo, porque realmente, cuatro tíos allí, de repente lo han matado al que... al que tenía el cepo, por la pinta, están todos por allí. ahora muere uno con el infuse, increíble eh, compañero la madre que le parió al compañero oye, que ya defiendo yo, oye tenía el compañero a uno enfrente y no le dispara vale aquí han muerto creo todos iban a esta zona por la quinta manera esta bomba si, lo están poniendo, lo están plantando tío allí está bueno, por nada tirado con la cabeza que me he llevado perdemos la tercera ronda otra vez compañeros muy inútiles otra vez me he quedado el último en la partida increíble pero sobre todo el último bueno, que mis compañeros yo no se que coño hacen bueno, ponemos el botellismo bueno, vamos el Mr. Baby Oli este tenía un tío enfrente y como si nada pues esta va a ser nuestra última ronda si no lo remediamos así que veremos pero vamos con los compañeros que tenemos lo he dicho ya unas cuantas veces pero no me veo ganando porque es que no están haciendo nada es que el que se está sacando la partida aquí realmente soy yo que seguramente la suga aunque perdamos porque me está saliendo muy bien estoy matando bastante y demás pero bueno al final parece ser que vamos a perder la partida porque nos han tocado con inútiles bueno, bueno vamos a entrar por aquí arriba vale vale, espero que no salga ninguno porque no será la primera vez que sale alguno por la zona pero bueno ya ya de primeras me están inspirando poca confianza mis compañeros que van todos juntos eso de primeras aquí no consigo ver nada y por aquí podemos entrar justo por aquí abajo no hay nadie pues entramos vale bien aquí creo que no hay ninguna cámara o nada pero bueno mis compañeros están entrando todos por el mismo lado así que veremos si son capaces de hacer algo y no mueren pero vamos no se que están haciendo pues estoy viendo ahí al fondo y la verdad es que no se que están haciendo ¿vale? bueno ahora cuando no tenemos en la mina pues no tenemos claymore no podemos ponerla para que por si viene algún por la espalda bueno bueno creo que voy a bajar por aquí bueno, ya están disparando por aquí Vale Bueno, aquí hay un tío Eso me ha quedado claro Y ya uno de los compañeros ha muerto Vale, allí Le vemos Muerto Otro compañero que ha muerto Aquí el único que ha matado a alguien Ha sido yo, ahora mismo Así que volvemos otra vez a las andadas Compañero Vamos a ver compañeros, podéis matar a alguien Ahí, menos mal En fin, se han cargado a uno Vale, me han detectado Está la cámara aquí Bueno, pues se han cargado a uno De nuestros compañeros Dos contra tres Veremos a ver Qué demonios hacen Hombre, mira, si se ha cargado a otro Vale, creo que voy a ir por la parte De arriba Y voy a ir hacia el compañero Que podemos Cobrirle Vale, subimos A ver si no hacemos algo Bastante ruido No sé qué se está haciendo Porque es que ni se está moviendo Yo no sé qué compañeros más raros me han tocado Pero vamos Voy yendo con una postura un tanto extraña Bueno, aquí esto No me voy a nada Bueno, pues vamos a ir con el compañero Vale, destrozamos la cámara Y es tonto Este tío Muy bien compañero Ronda cuatro perdida Gracias a nuestro inútil compañero Que nos mata Pues que sí Compañero más inútil Así que nada Espero que os haya gustado Al final Uno hecho tres Una muerte Gracias a nuestro compañero Que nos ha matado Así que nada Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!